Hable, maestro. Ilumíneme con esa luz. Por favor, quiero saber del pensamiento, Tony. Una parábola, quizás. Escucha con atención, pequeños saltamontes, porque en estos momentos te voy a revelar los secretos ancestrales para conquistar a una germa. Escucha bien. Gracias, señor Miyagi. Estoy listo. Extraordinario. Táctica número uno. No. Lo primero que tienes que hacer con una mujer es hacerte el pobrecito. El pobrecito. Tienes una vida miserable. Has tenido unas relaciones pésimas. Ya no crees en el amor. Estás solo, abandonado. Tu cama es fría y desértica. ¿Me entiendes eso? Mostrarte como un loco conflictuado. Pero en el fondo, como un niño tierno que está esperando cuidado. ¿Me entiendes? Como un niño tierno. Claro que sí. Con esa misma cara de imbécil que has puesto. Con esa misma cara. Entonces, la mujer ve tu cara, ¿me entiendes? Y le sale la madre que lleva adentro, porque todas son unas madres en el fondo, ¿me entiendes? Y te va a querer salvar. Te va a querer rescatar. Y se va a enamorar de ti. ¿Entiendes eso? ¡Qué bueno está esto! ¡Táctica número dos! ¡Táctica número dos! En esta táctica tienes que invertir un poquito de plato. O sea, comprarle la florceta, el peluchito, la tarjetita, llevarla al parque del amor, tomar la veinte, la cremoladita, un montón de cositas, le abres la puerta del carro. Te haces el caballerito, en resumen. Ajá. Acá vino una muy buena. Tienes que decirle que en esta etapa de tu vida, el sexo no es importante. No, no, no. No, no. Pero sí, sí, es este... Para... Para... Pero claro que es lo primordial, es lo primordial, es lo principal. Pero tú tienes que mentir. Tienes que decirle que no, que en este... Para que quedes como un chico lindo, tierno, espiritual. ¿Ya? ¿Entiendes? Ya. Eso tienes que hacer. Sí. Y ahora sí, esta es fija. Esta es fija, no falla. Si tú hablas con tus viejos antes y le dices que vas a llevar a una amiguita tuya, que es tu jefa del trabajo, que es una mentira, ¿sí? La llevas, le presentas a la chica a tus viejos, quedas perfecto. La chica dice, este chico es de su casa, este chico me conviene. Y cayó redondita. Y la tercera táctica. Escucha esta. Siempre, siempre, pero siempre, perdón, siempre, la tienes que piropear. Aunque sea un cetáceo, graniento, ceboso, con bigote, pero con plata, no importa, la piropeas. La piropeas. Le dices que está linda, que es lindísima, que es un cuerazo. Pero si es mentira, ¿no? No, miente. ¿No te das cuenta que todas estas tácticas son mentiras? ¡Ay, ay! ¡Claro! Le mientes, ¿entiendes? Le dices que tiene un cuerpazo. Aunque sea Alicia Andrade, le dices que es un cuerpazo. ¿Me entendiste? Sí. Ahí está, te las de todas. Ahora voy a descansar un poco mis músculos. ¡Qué interesante está este! Beatitas de todo el Perú, cuídense que ahí voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!